Y vos, Eleonora, ¿te ves ahí en ese puesto? Ustedes sacaron muchos premios. Bueno, Ana, Anto también, vos. ¿Te gustaría abrir Copacabana, por ejemplo? Yo creo que sí, me gustaría, por una cuestión de que... de que creo que es un lugar que te da mucha fuerza. Pero bueno, la verdad es que me encantó ir en la carroza. Así que no sé si me quiero bajar. Bueno, de hecho te bajaba. Me bajé, me bajé porque no aguantaba. Me encanta bailar y aproveché el fin de semana que hubo jurado para bajarme la primera vez. Ese día dije, bueno, no me bajo más. Al siguiente fin de semana, mi carroza tardó en arrancar el tema de las luces. Entonces dije, ya fue, me bajo y voy bailando. Me bajé y todos se quedaron para, para. Y yo me fui bailando sola. Y bueno, este último fin de semana, el sábado, nos dieron unas banderas de Copacabana. Y bueno, dije, ya fue, es el último día, quiero disfrutar. Así que en la zona de los palcos me bajé con la bandera y armamos ahí como un showcito. Y eso estuvo buenísimo. Sobre todo porque creo que Belén también lo habrá sentido esa noche. Esa noche la gente tenía otra energía. Todo el mundo estaba positivo. La energía que se sentía en la calzada era increíble. Y ese momento fue inolvidable para mí, realmente. A mí me pasó los dos últimos. El sábado de carnaval y el último sábado de, digamos, el último fin de semana fue impresionante. Impresionante, realmente. Belén, ¿vos fuiste en carroza algún año? No entré, a ver, nunca entré en carroza con niños que me hayan dado. Sí entré con un traje prestado, uno de los años que no había ingresado, con un traje a voz atrio, que iba en el carro con Elliot, un año, y la verdad que la pasé tan mal. ¿Por qué? Tan mal. ¿Por qué? Porque era un cuadradito de este tamaño, tipo, que no te podías mover, y a mí me encanta desplazarme, ir, venir. Y entonces, como que, no, o sea, nunca fui en una plataforma, digamos, como para poder desplazarte y bailar en la carroza, digamos. Me tocó en ese cuadrito y dije, nunca más. No, no. Igual debe ser difícil desplazarte con movimiento, ¿no? Por más que tenga por aparte, más tacos, más todo. A mí en particular me pasó que cuando Marcelo Correa, el presidente de Copacabana, me dice, como sos embajadora, tenés que ir en la primer carroza, le dije, ¿será que puede ser una plataforma baja? No me quería sentir encerrada, como dice Belén, que es la sensación que te da, y más si estás en altura. Entonces le di una plataforma baja para tener la opción de bajarme, si te generan ganas, si se te da la posibilidad. Y me dice, bueno, dale, vamos a ver de hacerte una como la que usó Virginia. Entonces lo que pasó fue que ese carro, que era de Virginia, ella después, no sé, creo que le ofreció a la comparsa, se lo vendió, no sé si era de ella, no sé muy bien cómo era eso. Y resultó ser que lo modificaron, le agrandaron, de hecho, la base era más grande. Y entonces pude bailar bastante. No te quiero decir que me puse a rebailar ahí arriba, por eso fue la necesidad de bajar mi bailar en calzada. Pero fue súper cómodo. Lo único es que sí, es que aunque sea baja, el equilibrio que uno hace es diferente. Es distinto, claro, y cuando arranca también, como que tenés que hacer un contrapeso. Aparte te empujan dos personas de los dos lados y por ahí te empuja más uno, por ahí más el otro. Claro, sí, un equilibrio terrible. Sí, sí, sí. Bueno, saludamos a la distinguida de los premios, Cosarins, Claco, Cosaninski, Sol Bok. Hola Sol, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Bien. Buenas tardes. ¿Hace frío en la ciudad de Corrientes? Calor, pero acá siempre tienen el aire prendido. Claro, vino por el aire. Viene preparada. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo andamos? Bien, contenta, estudiando a full. Ya terminó el carnaval y a full. Arrancó la facultad. Ay, no, sí, bueno. ¿Qué está estudiando Sol? Veterinaria. Ah, cierto. Sí, sí, y bueno, ahí estamos. Otra veterinaria más en el carnaval, viste, que decíamos. Somos varias, sí. Varias. Vengo arrastrando un cansancio, Néstor, ¿cómo te puedo explicar? Porque encima, para variar, que fueron tres noches, después le metí también a la del barrial, estoy así. A recuperarse. Con un cansancio, pero sí, no, y ahí fue volver encima a las cuatro y media, me acosté el lunes a la madrugada, a las ocho estudiando con mi compañero, a la mañana, después a la tarde también, o sea, fue no parar. Qué barba. Lo que es el carnaval, la pasión, ¿no? Vos ya tenés cara descansada, ya estás más descansada. Ayer estábamos. Ayer estábamos. No, igual, sí, hoy mejorcita, pero creo que quiero un día para dormir. Ayer con esa lluvia. Sin parar. Ayer con esa lluvia estábamos todos, ¿sabes qué? Yo justo ayer me fui a Jara Asunción por un trámite que tenía que hacer y moría por estar en corrientes con la lluvia y a la suerte. Me imaginaba a todas las mujeres durmiendo en la lluvia y yo, ay, no, no, el calor. Bueno. Qué bárbaro. Nada. Sí. Bueno, Belén. Sí. Y qué expectativas con Darío, ustedes, para este año, con respecto al reconocimiento que tienen, que seguramente deben estar craneando, como se dice ahora, algo. Con Darío, mira, la primera vez que nos vimos después de los premios fue el domingo a la noche en los barriales, que hicimos ahí como un desfile con Ñan de Mareté, que nos invitó. Después estuvimos mandando unos mensajitos, bueno, tratando de ponernos de acuerdo para ir juntos a la radio y poder como empezar a trabajar en conjunto. Y bueno, yo obviamente a partir de ahora, la semana que viene, que voy a estar más tranquila, le voy a hablar como para poder empezar a ver qué queremos, cómo queremos movernos. Lo bueno que tiene ser tantos representantes, porque son, los embajadores son seis, nosotros somos otros seis. ¿Cuántos son ustedes? Tres, cinco. 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 Entonces, viste, tenés como un equipo armado, está buenísimo que ahí, como que podés cubrir todas las fiestas, todos los eventos que hayas, cuando uno no puede, puede ir otro. Darío decía de enfocarse, ustedes, enfocarse más en integrarse a otras fiestas de carnaval, viste, que los embajadores van a viajar a fiestas. A otras fiestas en general, sí. Y ustedes a las fiestas propiamente de carnaval, que en el país hay muchísimos, es increíble la cantidad de ciudades que tienen carnaval también. Totalmente. Sí, viste que también para promocionar creo que hay como cuestiones básicas, como por ejemplo, tener fecha definida para el año que viene. Claro. Porque si no, ¿qué vamos a salir a promocionar si no tenemos fecha? Y creo que es una cosa que pasa todos los años y que todos los años... Conta, me había dado cuenta que pasó eso, ¿no? Sí, 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 no teníamos fecha. Entonces es como llevar chamamé y carnaval y chamamé tiene todo siempre y carnaval siempre. ¿Y viajaste? Y fui al interior, viajé bastante. Sí. Bueno, me acuerdo de haber ido, o sea, la fiesta de la naranja en Goya, la fiesta... Perdón, Belavista, la fiesta variada en Goya, la fiesta del surubí en Goya, la fiesta del verano, se hacían ese entonces en Itusa en Gó. Y después, bueno, a Buenos Aires, sí, todos los viajes que hay a Buenos Aires a rajatabla, digamos. Pero, claro, fiesta infaltable. Porque acá la fecha de este año fue muy particular, ya sabemos, pero la fecha final la supimos casi después del chamamé, porque se barajaba el 18 y después de una semana más. Y por situación de pandemia, viste que estábamos y se suspendía, no se suspendía. Sí, sí, bueno, este año fue increíble, pero todos los años, como decís vos, en diciembre todavía no sabemos qué fecha va a arrancar el carnaval acá. Está buenísimo por ahí ese detalle, me parece que es como uno de los principales a definir para poder promocionarnos, que está como se lo merece. ¿Volviste a desfilar a la comparsa Arlequín? ¿Vos sabés qué? Volví a Arlequín, ¿cuándo fue? Hice una noche. Me vienes de la Cruz. Mis papás son de la Cruz, yo soy correntina capitalina, pero sí, siempre voy a la Cruz, y cada vez que voy, ¿cuándo vas a venir? Y da la casualidad que siempre me coincide el carnaval de acá de Capital con el de la Cruz, pero sí, no, me encanta, me encanta. Y cada vez que voy, me consiguen un trajecito, yo me llevo algo chiquitito. Son muy buenas baterías en la Cruz, impresionante cómo tocan. El carnaval de la costa del Uruguay es muy lindo, muy lindo, y muy distinto a lo que tenemos acá en Capital, entonces creo que eso también suma para vender el producto turístico o carnaval en general en la provincia. Bueno, yo te decía, Eleonora, 100% de efectividad, dos años entrando, dos premios, dos reconocimientos, premios. Exactamente, y los dos me tomaron por sorpresa. De los dos lugares, digamos, ¿no? Viste que está... Sí, la verdad que para mí es un honor haber ganado estos premios, estos dos años. De hecho, sobre todo en particular, bueno, los dos años tuvieron su sensación especial, porque el primer año era por ser el primer año, no me esperaba ganar un premio, y este año, bueno, con toda esta situación que veníamos de dos años de pandemia, que todo fue como muy incierto en algunos momentos, sobre todo termina el chamamén, queremos arrancar con todo el carnaval y empieza esta situación de la provincia que fue muy difícil. Entonces todos estábamos como un poco sensibilizados y un poco emocionados y no sabíamos un poco qué sentir, una mezcla de cosas. Entonces, bueno, todos los comparseros creo que hemos pasado por momentos difíciles estos fines de semana y haber ganado un premio al final fue una cosa sorprendente, realmente. Aparte, recordemos que sos o fuiste la embajadora de Copacabana. También, y bueno, eso también te quería comentar, si me podían dar unos minutos para agradecerle a Marcelo Correa, que es el presidente de Copacabana, y a la Colo, que es la coordinadora general, porque realmente ellos a mí me dieron el lugar, me siguen dando el lugar, y para mí es un orgullo representar a la comparsa. Constantemente me preguntan si me voy a cambiar de comparsa y no, porque veo que aparte Copacabana crece con los años, todo el mundo me lo dice, y eso para mí es una alegría que me llena el corazón. Así que para ellos dos quiero mandarles un beso enorme. Ya debe estar llorando la Colo, si escuchas. Yo también, ya casi que estoy llorando. A mí me gusta cuando sienten así la camiseta, ese sentido de pertenencia, está buenísimo lo que decís. Aparte por ser la comparsa fundadora de Corrientes, bueno, ustedes ya saben que a mí me gusta todo lo que involucre la historia, la cultura, que trabajamos mucho con eso, así que bueno, esto. Bueno, y Belén, ¿cómo la vista tu querida la verá este año, desde los ensayos, con otra energía, otro lugar para ensayar? Sí, así, como lo decís, con otra energía. La verdad que creo que estamos encaminados, creo que vamos bien. Es otra la energía, es otro el compromiso, es como que en los ensayos, sentí como que todo el mundo tenía puesta la camiseta que veía como que no venía pasando en los últimos años, como que todo el mundo siempre estaba enojado, criticado, y este año no, este año fue todo pura diversión y disfrute, y creo que de eso se trata el carnaval más allá de la competencia, digamos, que si bien este año no hubo, hubo solamente esta cuestión de los premios individuales, en el fondo todos queremos obviamente mejorarnos a nosotros mismos y que el público quede encantado con lo que se presenta en la calzada, así que creo que se cumplió con la meta. Bueno, yo quiero decir que uno de los años de las grandes injusticias fue el de Maléfica, que nadie te vio. Te acordás que no nos vieron, a ninguno de Araberanos lo habían visto. Claro, sí, sí. Creo que sí, teníamos como malísimos puntajes en vestuario, creo hasta un 6 me acuerdo en vestuario, que no, güey, tan mal estábamos, decía yo, por Dios. Maléfica, sí, Maléfica quedó en el corazón de mucha gente que me lo sigue recordando así en mi corazón. El año de Belén Cotiño, Belén Fernández. Ah, sí, bueno, eso fue 2009, 2010, por ahí. Ahí empezó eso, 2010. Que se impugnaba los apellidos que estaban mal escritos o abreviados y demás, sí. Por suerte hoy ya nos pasa más. No, qué buen personaje ese, Maléfica, ¿eh? Hoy Belén Fernández es la misma que Belén Cotiño. Claro, sí, 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 exactamente, por suerte, por suerte. Y ahí ganó Virginia, ¿viste qué es? Virginia Costa, el de Aurora Lucas, sí tiene que ser. Claro, sí, mis viejos me complicaron la vida con María Belén Fernández Cotiño, sí, más largos los apellidos. Ese quedó en la retina, te decía Maléfica. Sí, totalmente. Porque hay personajes que quedan. Fue un personaje que creo que impactó a todo el mundo, tanto a los niños como a los grandes. Los nenitos venían y me esperaban al final de la casada para sacarse una foto con Maléfica, y la verdad que fue increíble. La verdad que lo disfruté muchísimo, muchísimo. ¿Te acordás de todos los personajes a lo largo de los años? Guau, me acuerdo los trajes, pero a ver los nombres. ¿Y centenario que abriste? ¿Qué fue? Mi centenario fui El Sol del 25. El Sol del 25. El Sol del 25 viene llegando. Cantaba en el show. Sí, sí, sí. Qué lindo show. El Sol del 25. ¿Y Do Remi Araberá? Do Remi Araberá. Fui Grito de Casa. Estaba, era la primer solista después, la bastonera. Era embajadora, sería. ¿Y en los 50 años qué año te tocó? Y ahí fui bastonera. Ah, que ganaste, claro. Claro, pero cómo, qué bárbaro, cómo no me acordaba de eso. Sí, 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 ese año fue bastonera. Que Paula Méndez abre la... ¿2011? Exactamente, 2011. Sí, señor. Qué increíble. Que te acordás, era la polémica, pero no baila. Belén no baila, pero cómo fue. Había, era, sí, era todo un tema. Ese año tomé la decisión de apagar las radios. No voy a escuchar. Qué digan lo que quieran, no me importa. Total, lo que yo hacía ya no lo iba a modificar. Ya estaba, el que le gustaba, le gustaba. Y el que no le gustaba, no le gustaba. Y por suerte, y gracias a Dios, gané, porque si no es crucificada y va a terminar. Qué bárbaro, ¿no? Cuando están todos ahí. Increíbles. Es que esos puestos son así. Es que esos puestos son para tener cintura. Son polémicos. Y ahora está cada vez peor, ¿viste? Ahora están con que se levantó la pata, si samba no pesa. Baila mucho, salta, no salta. Se agacha, no mueve la pluma, sí, no, es todo un tema. La doble de bastón, mueve el bastón, tira el bastón. Sí, 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 no. Muy crítico. Pero bueno, si estás dispuesta a asumir ese puesto, tenés que estar dispuesta a todo lo que viene con eso. Sí, es verdad. Sí. Totalmente, totalmente. Eleonora, ¿vos estarías alguna vez en prese de la batería? Mirá, yo amo bailar, pero creo que con todas, bueno, no sé cómo será más adelante, pero con todas las responsabilidades que tengo en mi vida hoy en día, tanto laborales como otros compromisos, creo que mi mente no me daría como para. Pero bueno, eso lo digo ahora porque estoy muy cansada realmente. Claro. Pero más adelante, qué sé yo, no sé. La verdad es que la vida... Todo puede ser, sí, tal cual. Todo puede ser. ¿Va a ser vos? ¿Vos sabés que me lo preguntaron? Sí, hace unos años atrás te iba a decir que no rotundamente. Y ahora es como que creo que no ya, pero a futuro sí, sí me gustaría. Como experimentar, en realidad es algo que lo dije desde un principio, a mí me gustaría experimentar el lugar, o sea, todos los lugares que se pueda dentro del carnaval. Arriba del carro, algún día desde abajo en la pista, abriendo, después con la batería y hasta en donde sea, porque mientras uno sume y aporte, me gustaría aprovechar. O sea, hasta empujaría un carro, digamos. Me gusta tanto el carnaval que no me molestaría estar en cualquier lugar que sea. Yo te reveo bailando en escuela. Aparte, le pones muchas pilas en la calzada, baila un montón. Yo veo los videos de ella y digo, güey, qué pilas que tiene, por Dios. Es increíble lo que disfruta el carnaval, se siente tu energía. Sol, ¿y si vuelve a Arandu, volverías a Arandu? Sí, pasa que... Polémico. Es difícil, porque yo el otro día le escribí a Guille y le mandamos un beso, ahora va a venir. Le agradecí por todo, porque se reportaron ellos, la verdad. O sea, excelente, no me puedo quejar para nada. Desde la resolución de cualquier tipo de inconveniente, así, al toque la respuesta, ella se mueve re pila, pero todos en realidad, todos dentro de Zapucay. Soy excelente, no me puedo quejar, pero hay una cuestión. Yo me metí en el mundo del carnaval en Arandu. Yo conocí el carnaval ahí y no me... Corazones leales. Claro, no, yo tengo mi corazón ahí y puede que a muchos no les guste por ahí algunas cosas, que creo que todo se puede solucionar. Nada es irremediable salvo la muerte, así que todo puede rotar, todo puede cambiar. Y con esto que Arandu no entró por ahí puede ser algo para resurgir, para replantearse muchas cosas. Y es ahora cuando nosotros más tenemos que apoyar a la comparsa. Entonces, yo creo que va a depender mucho del comparsero y va a depender mucho de la comisión, de la gente, cómo lo ve, qué tanto cargo se hace de la situación de la comparsa. Así que yo ya lo hablé también con Mario y le dije que para cualquier cosa que necesite, yo iba a estar. O sea, realmente. Hoy podríamos hacer la encuesta, Néstor, ¿eh? A ver qué opina la gente. ¿Tiene que volver Arandu o no tiene que volver Arandu? A ver, claro. A ver qué dice Arandu. Me gusta, me gusta la encuesta. Arandu, ¿tiene que volver? ¿Es necesario? Hoy lo vamos a preguntar. Podemos tirar a la gente, ¿qué opina? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Yo creo que sí, que tiene que volver, por supuesto. Forma parte, de hecho, no es que se fue, forma parte del carnaval. No, por supuesto, nosotros tenemos el galpón, tenemos todo, sería el contrato el año que viene para todas las comparsas. Ver el galpón cerrado es como impactante, ¿viste? Ay, yo tenía la fe que alguna noche se abriera y estuvieran ahí haciendo algo. ¿Tiene que cuando Samba Show, cuando Samba Show toca Agua del Cielo y yo escucho la primera vez? ¿Lloras? No, sí, yo lagrimé y lo peor fue que me pasó enfrente del galpón, porque yo no sabía cómo disimular la emoción, porque te encontrás con tantas cosas y ahí al lado tenías el otro galpón y era como que sí, gracias, pero me duele igual. Sí, bueno, pero entiendes. Totalmente. Es una situación re difícil, re difícil, porque yo, o sea, tengo muchos amigos, por ejemplo, en Zapu, me conocí con mucha gente nueva también y no, son extraordinarios, son extraordinarios, pero me pasa esto también porque inclusive tengo muchos amigos dentro de la batería de Arandu, que en su momento me dijeron, danos una mano. Entonces es como, yo ya tengo una responsabilidad con la gente de la comparsa también, con los comparseros. Yo te voy a decir algo, ¿puedo decirme algo? Sí, por supuesto, lo que quieras. Y si es colecta, me gusta esa mesa que se hace. Las leyes ya agarramos el mago. Te cura. Chao. Preguntando y repreguntando nosotras. Yo te quiero decir algo personalmente. Para mí, que vos estés acá diciendo que para vos es difícil y te veo que lo decís como con una angustia, es hermoso escucharte decir eso, porque es bueno. Sí. Lo malo sería que no sea difícil para vos. Ya, voy a durar. Deje salir esa angustia. Está muy bien, está muy bien, está muy bien todo lo que sentís. Sí, Noel. Esa es la realidad. Primer plano, por favor. Nada. Vamos, Salsito. Qué genial. Habla del cielo. Me dice el guerrero. Yo la sí con Marcelo. Qué bárbaro, ¿eh? Momento emotivo. Bueno, Sol siempre le lleva a Aranduil en el corazón. Totalmente. Y es entendible. Y le odio mucho que no haya entrado Aranduil. Sí. Y le costó y bueno, también le gusta el carnaval y también agradecer a la gente de Zapucay que lo recibió con los brazos abiertos, le dio contención, cariño de los que está manifestando, pero bueno, ojalá que el año que viene pueda Aranduil volver con todas las energías, renacer el águila que volverá seguramente a volar como lo ha sabido hacer en otros años, ¿no? Pero depende de los dirigentes y de los comparsenes. Sí, yo creo que es ahora el click que se tiene que hacer dentro de la gente y no soy la única a la que le pasó esto. De hecho, Javi lo hablamos todas las noches casi de carnaval, nos cruzábamos ahí, a él le pasa lo mismo, él está súper contento, se le dio un lugar extraordinario, el traje, todo, pero nos pasa esto. Lo mismo le pasó a Quique, le pasó a Tini, que ellos iban juntos, a Maca. Tini, Tini, Tini. Yo no quiero hablar por los otros, pero a muchos nos pasó esto, inclusive gente que entró en otras agrupaciones, como Nieves, por ejemplo, que entró en Zambanda, Sol Frank, Sol, esta otra chica, Sol Alcaraz, hay mucha, mucha gente que entró en otros lados o que no entró, pero acompañó al carnaval igual y le pasó esto, se sacaban fotos con el galpón, yo me saqué fotos con el galpón también, o sea, cerrado y era hablar todas las noches por el grupo Arandu y decir, nos duele, nos duele, estamos viendo acá y no vemos a la familia. Te quiero hacer una pregunta para Eleonora. A ver. ¿Vos que sos ahí con la arquitecta? ¿Picante la pregunta? No, no, porque a ella le gusta. ¿Cómo lo dice? No, no, es cero picante, pero se me vino a la cabeza, porque ella hablaba esto de la historia de Copacabana, a mí algo que me encantó de Copacabana ya en las últimas ediciones es el carro, ¿no?, que tienen ahí de la costanera. De la punta San Sebastián. De la punta San Sebastián, está espectacular. ¿No te gustaría? ¿Cómo ves los carros? Vos que sos arquitecta y todo eso. Yo creo, a mí, la primera vez que lo vi a ese carro me encantó porque está muy prolijo, de hecho. Sí, muy prolijo. Muy prolijo y está muy bien arquitectónicamente y representa muy bien lo que es la estructura de la punta San Sebastián. Así que yo creo que Copacabana tiene carros hermosos, realmente está a la altura de las otras comparsas más grandes. Así que se viene un... Ah, para... Permiso, otra vez. A ver. Muy bien, muy bien. Permiso, está bien, está bien. Es buena alumna, permiso, permiso. Háblenos, señor. Pero... Bueno, hablando de carrozas, entonces, quiero decirles que este año, entrando en carroza, conocí a una persona de corazón enorme, siempre bien predispuesto a ayudar, que se llama Lito Ríos. Él es uno de los carroceros de Copacabana y realmente es una persona trabajadora, buenísima, que nos dio su contención todas las noches, así que... Y sé que me iba a estar escuchando, así que... ¡Saludos para Lito! ¡Un beso para Lito! Necesitamos gente como vos. Qué lindo, eso es lo lindo del carnaval, viste, de que todos los años te cruzas con gente que obviamente no tenés idea de que vas a conocer y que es gente linda, digo yo, viste, gente totalmente desinteresada y que te brinda su cariño y que está todas las noches ahí haciéndote el aguante. Así que me parece que eso es lo más lindo, más allá de todas las vanidades que tiene, digamos, el carnaval y por las que fuimos muy criticados muchos comparseros con todo el tema este de carnaval, sí, carnaval, no, y que nos dieron muchísimo. ¿No discutieron mucho eso? Ni los comparseros, hasta el público, porque eso decíamos, vos subías una historia, estás en el carnaval y sos un desamorado. Sí, sí. No, la verdad que yo no soy de contestar ni de engancharme en esas discusiones, así que me parece que en las redes no tienen sentido, prefiero como dialogarlo personalmente. Y me parece que, viste, que detrás de una red social y te mandan un privado bardeándote, faltándote respeto. No, me diría que te mandaban así. Sí, como faltándote respeto. Entonces, vos decís, yo dialogo, no tengo ningún problema, intercambiamos opiniones, pero siempre, digamos, con respeto, con buenos tratos, me parece que si ya comienzas, sí es como que me parece que no va. No, absolutamente de acuerdo, absolutamente, por favor, por lo único que falta, que te estás peleando por el carnaval, digamos, en ese término. Tal cual, sí. Es que, viste, que podemos pensar distinto y está buenísimo, creo que eso suma siempre, pero me parece que lo fundamental es el respeto. Bueno, Belén, gracias por la visita. Por favor, gracias a ustedes. Gracias al programa mío que permite que veas. Saludos, le mando su saludo, sí. Ahí está. Muchísimas gracias. Increíble tu pasada. Muchísimas gracias. No, en serio, de verdad, me encantó. Yo, bueno, te digo, la verdad, yo sin lentes no veo mucho que digan. No, 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 me pasó esto, yo soy re chicata y encima tenía los lentes verdes peor, pero cuando iba desfilando ahora, verá, yo miro así y le digo, qué linda esa chica, quién es, cómo baila. Le digo a Pedro y me dice, es Belén, bula. Con razón, bueno. La que sabe, sabe, ¿viste? No, me encantó, me encantó, de verdad, tu pasada y la de Darío. Sí, no. Nah, fue la mejor combinación. Yo le dije a mi mamá, para mí, Darío, rey. Sí o sí. Sí o sí, porque se destacó un montón. Sí. Y vos, ya sabés que yo te amo. Ay, mi amor, es una divina. Me viene con todo, Solcito. Sí, tan cariñosa. Está emocionada. Muchísimas gracias. El Sol de Bog. El Sol de Bog. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes, chico, un placer. Bueno, Eleonora, muchísimas gracias. Bueno. De todas maneras, creo que vamos a hablar durante el año. Seguramente. Porque ustedes van a generar noticias. Acá seguimos, ¿eh? Nosotros seguimos. ¿Con los carnavales al día? No, con el Sol continental. Ah, con el Sol continental, que siempre hay la dosis de carnavales. Claro, nosotros también cambiamos de... ¿Cambiamos? Sí, cambiamos. Sí, estamos. Pero es casi un quito ahora. Sí, a dos cuadras. Saludos a todo el equipo. Muchísimas gracias, chicos. Bueno, Eleonora, muchas gracias por la visita. Muchas gracias a ustedes. Un gusto, como siempre. Nos vamos rápidamente a las pausas, pero antes agradecemos, agradecemos. Como turismo de Bellavista, que te invita a disfrutar de esta hermosa ciudad con sus barrancas, el Parque Cruz de los Milagros y su hermosa playita. Una ciudad realmente maravillosa, acá cerquita nomás para ir a pescar, a pasear en familia y a conocer nuestro gran toropí, el yacimiento paleontológico de corrientes que revela el pasado de la fauna sudamericana. ¿Estamos? ¿Estamos? Vamos a la pausa. ¡Vamos a la pausa entonces! ¡Vamos a la pausa entonces! ¡Vamos a la pausa entonces! ¡Vamos a la pausa! Hay una nueva forma de informarte. www.continentalcorrientes.com Todo lo que querés saber en un solo lugar. Política, policiales, economía, deportes, cultura...